Nos parece importantísimo recibir ahora a nuestro entrevistado que nos va a permitir conocer en detalle este comunicado al cual hacíamos referencia. Se trata de Renzo Gaudensi, es Manager Técnico de América Pampa Agroindustrial, es Vicepresidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, miembro de la Mesa de Proteínas Vegetales de Argentina. Renzo, bienvenido a Colonia Agropecuaria. Jorgelina Trout te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorgelina? Buenas tardes a vos, a tu equipo, a tu audiencia. Gracias como siempre por darnos el espacio. Y déjame primero saludar en el Día de la Agronomía a todos los productores agropecuarios, a toda la comunidad agropecuaria, que son el motor de nuestro país, desde profesionales, empresas, comunidades, toda la familia, periodistas como ustedes. Así que bueno, acá estamos. Sí, muchísimas gracias y el agradecimiento a todos los productores agropecuarios por el día, por estar en su día, para que sea, bueno, con mucha, no sé si decir la palabra felicidad, celebración, pero sí, con mucho orgullo. Me parece que el productor agropecuario argentino lo que debe sentir hoy en su día es orgullo por llevar a cabo una noble tarea y de la mejor manera posible. Así es que saludamos a todos, nos acoplamos a ese saludo, Renzo. Bueno. A propósito de esta situación, preguntarte en detalle, ¿cuáles son los principales perjuicios de las últimas medidas tomadas por el gobierno, Renzo? Bueno, un poco lo que manifestamos en ese comunicado. La cadena de agregado de valor de la soja tiene una amplia gama de aplicaciones y entre ellos hay un sector, que es el que represento, del cual soy miembro, que es el sector que elabora proteínas vegetales para consumo humano, que exporta a más de 35 países y hace alrededor de 20 años que está en actividad. Básicamente cuando las reglas de juego cambian y se cambian el valor de la materia prima, en este caso la soja y todos sus productos derivados, y ese cambio no repercute en el precio final de tu producto, porque el dólar del producto que nosotros exportamos quedó desfasado del dólar soja, básicamente lo que nos deja es fuera del negocio. Somos empresas que tenemos que salir a competir contra Brasil, contra Estados Unidos, contra Europa, entonces de alguna manera si nos vemos afectados en la competitividad se nos vuelve muy difícil sostener nuestra actividad. Claro, es clarísimo lo que estás contando, pero vamos a ir un poquitito más allá. Si en este contexto que estamos atravesando de un nuevo programa de incremento exportador, con un dólar soja, con una soja que ha elevado su valor claramente por esta disposición del gobierno, ¿cómo sería la ecuación? ¿Cuánto deberían aumentar ustedes el valor final de su producto? ¿Qué nos podés contar para entender aún más acerca de cómo te ha elevado el costo y tu precio sigue siendo el mismo y por lo tanto la pérdida? Sí, el impacto tiene varias aristas. Por un lado, el hecho de que el mercado de soja, cuando hay un cambio tan grande, se paraliza. Y en nuestro caso tenemos que entender que somos pymes que estamos saliendo a comprar soja, no somos grandes exportadores. Entonces digamos que en el listado de clientes somos los que más relegados quedamos. Entonces, por un lado, afecta a lo que sería la disponibilidad del producto. Y por otro lado, nosotros no exportamos un commodity que está asociado al precio de la soja, sino que es un producto que compite en el mercado internacional. Por lo tanto, llega un momento que el precio no se puede aumentar porque si no, perdés competitividad contra otros países, digamos. Recordemos que Brasil fue récord de cosecha histórico de soja, es uno de los principales competidores de Argentina en estos ingredientes para consumo humano. Y lo que nos está pasando en el mercado es que hace más de 20 años que sostenemos el liderazgo, es que nos están diciendo, miren, si ustedes elevan sus precios, va a ganar el mercado el producto brasileño. Entonces, de alguna manera, lo que venía pasando hasta hoy, para poder entender, es que cada vez que se digitaba un programa de incremento exportador, nosotros estábamos, como economía regional, de alguna manera se equiparaba. Es decir, nos tenían en cuenta dentro de la cadena. Como esta vez el programa de incremento exportador fue distinto, en realidad, en vez de trabajar sobre un dólar soja, se habla sobre cómo se debe liquidar el dólar, y que una porción se liquida al oficial y el otro a dólar MEP, directamente las posiciones avancelarias de nuestros productos fueron obviadas en este decreto. Y de esta manera nos quedamos afuera. Entonces, en el mercado local, el precio de la soja hoy subió alrededor de un 20% y no tenemos manera de nosotros elevar el precio de nuestros productos y seguir vendiendo. Y por otro lado, en la industria de alimentos, lo que no se puede es desabastecer a tu cliente, porque el día que vuelves a desabastecer no te compra más. Entonces, en algunos casos estamos trabajando, cambiando el dinero de alguna manera, y en otros, con pérdida de dinero hoy, por el hecho de no perder el negocio, que lleva más de 20 años. O sea, lograr un negocio de exportación es muy difícil para una PYME. Entonces, hay que solucionarlo. Pero bueno, tampoco podemos, digamos, vaciar el capital de trabajo de nuestras empresas, ¿no? Hay una comunidad alrededor de las empresas. Entonces, esa es la preocupación más grande. Entonces, es importante porque, a ver, ni siquiera se trata de no nos dejan subir el precio al final del producto. Esto es, si subimos el precio porque podemos hacerlo, porque laburamos con el mercado externo, dejamos de ser competitivos y Brasil nos puede ganar el terreno. Exactamente. Sí, 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 es así. No nos olvidemos que Argentina logísticamente es el que está más lejos del mundo. Entonces, y la frecuencia de barcos y toda la logística también nos afecta. Entonces, realmente veníamos haciendo un trabajo muy serio, muy competitivo. Pero bueno, cuando te cambian este tipo de regla de juego no tenés manera, no tenés ningún tipo de alternativa, digamos. Porque ya te digo, no dependemos solamente del mercado argentino, sino de lo que pasa en el resto del mundo. Ahora, Renzo, ustedes en algún aspecto, a ver si me equivoco con esto que estoy diciendo, pero digo, a ustedes una devaluación o barra unificación cambiaria, ¿cómo les repercutiría? Porque yo entiendo que si se unifica el tipo de cambio, nunca va a estar al tipo de cambio oficial o por lo menos a lo que están acostumbrados, entre comillas, a recibir, digamos, a pagar por la soja y por lo tanto ser competitivos. ¿Cómo quedan ustedes expuestos ante esta situación? Mirá, siempre venimos trabajando con un dólar oficial cuando cobramos, pero con un dólar paralelo, no puedo decirte que sea el blue, cuando pagamos la energía, cuando pagamos sueldos, cuando pagamos una obra de ingeniería dentro de la planta, cuando pagamos una auditoría de certificación de sanidad o de calidad. Entonces, de alguna manera, siempre nuestros balances financieros han sido del día al día, porque realmente, digamos, el dólar que ingresa no es el dólar que uno gasta. De todos modos, aprendimos a trabajar con eso. Yo creo que cuando, si el cambio significara, como siempre, si vos tenés una regla de juego, podés tener una estrategia. El problema es que si vos cada dos meses la regla de juego cambia, no hay estrategia válida. Es decir, nosotros somos empresas que tenemos que estar pensando en innovación continuamente. Los ingredientes alimentarios, ustedes saben, las proteínas, las plant-based, en el mundo hoy son furor, pero lo que se tiene que avanzar es en tecnología. Y la realidad es que nuestra cabeza hoy está focalizada en tratar de sostener el negocio. Entonces, a la larga, te terminás retrasando también. O te gana la carrera Brasil, o te la gana Estados Unidos, o te la gana Serbia, o India, que también es un jugador fuerte en el mercado de los ingredientes alimentarios. Así que, nada, yo creo que la unificación de cambio, perdón, volviendo a tu consulta, si está dentro de un marco de reglas de juego equilibrado, nosotros podríamos trabajar. El problema es ese, es que no tenemos contexto, un contexto, digamos. Totalmente. Ahora, ¿qué pasa entonces, suponte, con unificación cambiaria, pero si fuese unificación cambiaria real, debería ser claramente sin derechos de exportación, porque no habría diferencia, entonces, el valor del poroto, que es lo que ustedes compran, entiendo yo, para elaborar luego su, para agregarle valor, el valor del poroto también se encarecería. De todas maneras, menos derechos de exportación, unificación cambiaria, ustedes podrían, con una estrategia de largo plazo, afrontar el negocio. Exactamente, sí. La historia de los derechos de exportación es un poco más profunda, incluso debería ser también abordada por economistas. Bueno, yo lo que creo es que, si vos lo que querés es favorecer el valor agregado, y lo que siempre nos preguntamos, porque en algunos casos, nuestras empresas integran la cadena de valor. Somos productores agropecuarios, cosechamos nuestra propia soja, y le damos valor agregado a nuestra planta. Y cuando nos sentamos en la mesa, lo que decimos es, che, pero ¿qué estamos haciendo mal? Porque producimos la soja, le damos valor agregado, incluso producimos sojas con genéticas especiales para ir a mercados específicos. Le damos agregado a nosotros. Llenamos el contenedor de producto de valor agregado en nuestra planta. Lo presentamos, le ponemos certificaciones de calidad internacional, y lo exportamos, y no somos rentables. Llega un momento que vos decís, pero si es lo que justamente, y acá es lo que digo siempre, este individual de cualquier proyecto político, es lo que cualquier político que hemos tenido adelante ha dicho, agregado de valor en origen, y exportar, digamos, trabajo argentino al mundo. Y vos decís, realmente es lo que estamos haciendo, pero si yo me pusiera a pensar solo en el número, me conviene más hoy vender una tonelada de soja, y parar la planta de algún momento. Podríamos decir que son ejemplos de lo que se llena la boca a los políticos en materia de estrategia productiva a realizar, y sin embargo, no son rentables, y ante cualquier situación con el valor de la oleaginosa, que es su materia prima, que pueden quedar fuera de terreno. Exactamente. Sí. Y también... Ahora... Perdón. Sí, sí, decís que... No, no, y además también entender que nuestras pymes se fueron formando, compitiendo en el mercado internacional, o sea que nosotros incluso hemos tenido que vencer otras barreras que no tienen que ver con las económicas propias de nuestro país, sino barreras alancelarias, alcanzar un nivel de calidad, que no fue fácil, fue un camino largo para todos de inversión. Entonces digo, realmente cuando uno mira su camino hacia atrás, una historia de 10 o 15 años, desde que la familia decide hacer una inversión, y decir, hoy en día, después de 10 años, es un negocio que podría dejar de ser rentable, o que directamente, realmente conviene parar la planta. Háblame un poco más para que la audiencia conozca qué hace América Pan, padre industrial, qué producto vende al mundo. Bueno, mira, yo no solo represento América Pampa, sino a esas otras empresas que formamos el clúster. Básicamente son empresas familiares que están situadas en pueblos del interior del país, en provincias de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, y Santa Fe, y lo que hacen es tomar la soja y convertirla en un snack que se utiliza como extensor o análogo cárnico, y son las famosas plant-based products. Son fuentes de proteína vegetal. Eso se utiliza para hacer hamburguesas, chorizos, salsas, para lo que se te ocurra dentro del mercado vegano y del mercado que no es vegano también. Y es un ingrediente que va a la industria, digamos, y se exporta. Eso requiere medidas sanitarias, requiere certificaciones internacionales, requiere trazabilidad desde la hectárea de campo hasta la bolsa de producto terminado, requiere inversión en tecnología, requiere el rol de los profesionales, como en mi caso, ingenieros en alimentos, ingenieros agrónomos en el campo, y también requiere la interacción con instituciones, de las cuales nos favorecemos de conocimiento, de apertura de mercados. Realmente nada, es un trabajo muy completo de pymes familiares que hoy están llegando al mundo, y ya te digo, por lo menos a más de 35 países. Renzo, si vos le tenés que responder a alguien que te pregunta qué necesitas hoy, y qué específicamente debo cambiar de lo hecho, ¿qué le decís? Mirá, nosotros hoy lo que estamos pidiendo es primero que nos reciban, una vez más, de hecho en los anteriores nos han recibido, y de alguna manera visibilizamos, es decir, cuando hagas un cambio de reglas de juego dentro de la cadena de agregado de valor de la soja, tenés en cuenta los que más valor agregamos, aunque seamos un nicho pequeño en cuanto al volumen del negocio, ¿no? Básicamente es eso, que estar siempre nosotros inmersos en esa regla de juego. No puede haber dos precios de soja en el mercado, todos deberíamos comprar la soja al mismo precio. Si no, y además, nosotros estamos muy hermanados con la cadena de destrucción prensa, que es la que produce la alimentación animal. Esto repercute ahí también, porque todos los subproductos de nuestras empresas van a la alimentación animal. Entonces, si sube el precio y la soja nuestra es más cara que la de otro, la región, el productor de cerdos, el productor de pollo, va a pagar un subproducto para alimentar a su animal más caro que lo que va a pagar el productor de pollo en otra provincia o en otro sector. Entonces, nada, se desregula el mercado. Se pierde eso que debería estar, digamos, unificado. Totalmente. Renzo, muchísimas gracias. Ojalá se hayan recibido, ojalá se hayan tenido en cuenta por todo lo que generan y se pueda salir adelante rápidamente de esta situación. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio, por el tiempo, a todo tu equipo, siempre muy amable y bueno, les deseo buena jornada y buen fin. Igualmente, gracias. Adiós. Renzo Gawad, si es manager técnico de América Pampa Agroindustrial, es vicepresidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, miembro de la Mesa de Proteínas Vegetales de Argentina. Ustedes lo escuchaban, parecía más que importante este reclamo de este sector que como él decía, agrega valor, genera trabajo, exporta al mundo y sin embargo no son parte de la toma de decisión, no son tenidos en cuenta y esto repercute muy negativamente en el mercado restándoles competitividad que es lo que necesitan para seguir vendiéndole al mundo un producto tan argentino. 15 horas 31 minutos en el país, noticias y ya venimos con mucho más.